Y bueno, pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica aquí en el Punto Crítico, ni más ni menos que al licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, senador de la República por el Distrito Federal, originalmente del PRD, renunció y se unió a las filas de Morena, licenciado Mario Delgado Carrillo. Licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy contento de estar en tu programa y con tu auditorio. Una vez más agradecemos el que nos tome la llamada, licenciado senador de la República, Mario Delgado Carrillo. Y bueno, pues hoy se llevó a cabo esta celebración, están de manteles largos la Ciudad de México por la reforma política del Distrito Federal. Nos gustaría conocer su postura, legislador, ante la nueva composición de la Asamblea Constituyente como parte de la nueva reforma política del Distrito Federal. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, una reforma importante, sin duda, Eduardo, para la ciudad en materia de derechos políticos. La ciudad tenía pues un déficit ahí en materia de derechos políticos que se subsana plenamente. La ciudad tendrá autonomía. En los últimos, diría, décadas se había perdido, desde que en mil novecientos veintiocho Álvaro Obregón decidió suprimir la vida municipal, pues poco a poco lentamente hemos recuperado nuestra vida democrática en la capital. Sin duda, es una reforma relevante. Ayer yo hacía señalamientos que hay límites en lo que se alcanzó, por supuesto, no, nunca se puede alcanzar todo, pero lo más, digamos, el déficit mayor, ahora lo que nos faltó, pues tiene que ver con lo que a mí, la gente me pregunta. Bueno, ¿y a mí qué? Los vecinos me dicen, ¿qué tiene que ver conmigo la reforma política? Y ahí es donde yo creo que se dejan varias oportunidades en el camino, Eduardo, la posibilidad de que esta reforma impacte la calidad de vida de los capitalinos, porque aunque muchos están pendientes del tema de derechos políticos, pues la gran mayoría no ve, pues a nadie le quitaba el sueño el hecho de que la Ciudad de México se llamara Distrito Federal en la Constitución, o el hecho de que la Asamblea Legislativa no participara dentro del Constituyente. La gente está interesada en su día a día, y ahí hay varias oportunidades perdidas. Primero, cuando tenemos un problema, normalmente los vecinos de la capital acudimos a la delegación. La delegación es el nivel de gobierno más cercano a la gente, y ahí es donde buscamos que nos atiendan nuestras necesidades. Se cambia por completo el modelo delegacional, ahora vamos a tener alcaldías. ¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos? Que vamos a elegir, además del alcalde, a un consejo, un grupo de personas, que será plural, que va a ser un contrapeso muy importante al alcalde. Actualmente los delegados prácticamente hacen lo que quieren, no le tienen que consultar a nadie. Acá este consejo va a ser un contrapeso muy relevante, imagínate, le tendrá que aprobar el presupuesto. Entonces, la idea de este modelo es que las necesidades de los barrios y las colonias estén mejor representadas, es que se atienda mejor al ciudadano. Sin embargo, ¿por qué digo que es una oportunidad perdida? Porque al alcalde, lo que es ahora el delegado, se le dan exactamente las mismas facultades que tienen actualmente los delegados, y ya sabemos que no les alcanza. No es suficiente para dar respuesta a lo que la gente les pide. Otra cuestión que se queda en el camino, que puede incidir directamente en la calidad de vida de los capitalinos, es el tema del financiamiento. Y siendo aprobada por la Cámara de Diputados. En esta entidad autónoma, que será la Ciudad de México, cada año tendrá que seguir yendo a la Cámara de Diputados a pedir el financiamiento de la deuda. Y sabemos, Eduardo, por todas las experiencias, que el chantaje político ha sido por esta vía. El tratar de someter a gobiernos que no están afines a la presidencia de la República, pues siempre se ha amenazado con el tema de endeudamiento. Y esto no se corrige. Y el no controlar tu financiamiento limita seriamente tu capacidad de planeación de la infraestructura en el mediano y largo plazo y, por lo tanto, tu competitividad. Entonces, esa es otra oportunidad. Yo ayer decía que no hay autonomía plena si no tenemos autonomía financiera. Correcto. Y por último, el tema que tú comentaste. ¿Qué es lo más relevante de la rufópolis? Lo que más puede impactar a la vida de la ciudad en el futuro. ¿Es la Constitución? Tendremos una Constitución que es realmente el pacto que tendremos entre todos los capitalinos de qué queremos, qué derechos, qué responsabilidades tener y cómo queremos estar en los próximos 20, 30, 40 años. Entonces, para ello es muy importante quién hace la Constitución. ¿Cómo se hace una Constitución en estos tiempos de edad? En una sociedad tan politizada, tan comunicada, tan participativa, tan comprometida como la gente de la Ciudad de México. Pues tienes que abrirlo. Tienes que darle participación. Porque hay un gran cuestionamiento al sistema de partidos. Hay un gran cuestionamiento a la política en su conjunto. La gente no se siente representada. Entonces, en un proceso constituyente, que es donde tienes que ir a la fuente originaria de la soberanía, que es el pueblo, pues tienes que abrirlo a la gente. Aquí, ¿qué se hace? Se cierra, se le da la espalda. Va a haber 60 constituyentes electos y 40 designados. Y lo que se hace con estos designados, pues es modificar artificialmente el balance de fuerzas políticas que tenemos actualmente en la capital. Y para decirlo claramente, para favorecer al PRI, darle una sobre representación que no tiene en la capital, que le han negado los capitalinos con su voto. Con eso, ¿usted quiere decir que el gobierno de la Ciudad de México prefiere una alianza con el tricolor que a tener los verdaderos deseos políticos, licenciado? Pues yo creo que debió haber promovido un constituyente mucho más abierto a hacer una gran alianza con los ciudadanos, con los movimientos sociales en la capital. Realmente hay que decirlo, Eduardo, quienes han cambiado esta ciudad ha sido su sociedad civil. Quienes han movido esta ciudad hacia abrir los espacios democráticos y que también ha sido una locomotora del cambio en México, pues la ciudadanía, la sociedad civil. Lo mejor que tiene esta ciudad, el sello distintivo de esta mega urbe, es su ciudadanía. Correcto. Correcto. Licenciado y senador Mario Delgado Carrillo, en estos temas, pues usted, ¿qué nos puede decir ahora que se encuentra en las filas de Morena? ¿Cómo siente la celebración que se llevó a Carabo tanto en el Senado como en la representación que ya hay en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Pues, tío, qué bueno que lo hace. Yo no escateo a ti la parte, los logros que se tienen en materia política, pero sí para la gente va a ser muy difícil explicarle, Eduardo, cuál es el beneficio. Correcto. Bueno, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, el que nos dé algunos minutos de su valioso tiempo, senador de la República. Y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo y seguimos a sus órdenes para lo que se ofrezca. Los micrófonos del Punto Crítico están abiertos para divulgar lo que sea necesario, información útil para la toma de decisiones, licenciado. Bueno, pues si me dan la oportunidad para felicitar a toda la gente que nos está escuchando, que la pasen muy bien este fin de año y por supuesto también a ti y a todo tu equipo. ¡Gracias! ¡Gracias!